Con mi carguita vengo llegando, de allí nomás de Guaruma 2, con mi carreta que van tirando, mis cuatro bueyes confiado en Dios. Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando, mi canto alegre del Bananay. Con mi cargamento pregonando voy, el oro verde porque yo soy bananera, con mi cargamento muy contento voy, mientras mira con la sombra el colastero. Bananero, ay bananero soy, ya me alejo, ay pronto ya me voy. Y se lleva el viento mi alegre pregón, mientras gritan un momento bananero, y mi verde cargamento se me aleja, y se llena de dinero. Realmente es un libro que atrapa bastante, porque se siente como bien cotidiano, me gusta el estilo de este libro precisamente, porque es un libro que, si bien se enmarca dentro de un proceso histórico bastante complejo, como la economía bananera, es un libro que se presenta de una forma muy cercana, porque trata de asuntos de cotidiana, entonces eso hace que su estilo sea bastante atractivo para el lector, entonces esta fue la forma como llegó el libro a mí, lo empecé a leer y definitivamente que quedé atrapado por el estilo en que está narrado. El libro en realidad nace a partir de la idea de investigación, o más bien dicho, de la tesis de maestría, es decir, fue un recorrido que se empezó a dar desde todos los módulos de la maestría, entonces el libro es un producto de la tesis como tal. Al final, pues, lo que se hizo fue reestructurar y cambiar algunos asuntos metodológicos o teóricos para que fuera entendible para el público, es decir, que el libro es para todo público, no simplemente para la academia como tal. Las compañías bananeras que se instalaron en Honduras, la Bacato Brothers & Company, la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, crearon una afluencia de migrantes. Fueron centenares o tal vez miles de campesinos y jornaleros a la costa norte. En realidad el tema nace desde una clase de licenciatura, desde ahí ya se empezó a hacer la pericia sobre el tema porque en una clase que se llamaba Honduras II, pues, un maestro, empecé a hacer una revisión bibliográfica de las migraciones, en este caso internacionales, pero me decía, hay un vacío historiográfico y ese vacío historiográfico son las migraciones internas. En el caso del libro de Marvin, a mí en lo personal me parece muy atractivo, no solamente para uno como especialista de la historia, sino para un público en general, porque habla en un lenguaje sumamente claro, sumamente sencillo, entendible para la comunidad general y yo creo que lo más interesante es que habla de procesos que incluso en la actualidad son bastante pertinentes para los hondureños en general, porque hoy en día estamos enfrentando fenómenos de migración de una forma bastante común. Se habla de las caravanas que están saliendo casi cada mes en la que miles de hondureños parten hacia Estados Unidos y este libro de Marvin trata acerca de las migraciones y lo interesante es que trata de las migraciones desde el punto de vista cotidiano, o sea, nos habla acerca de cuáles fueron las aspiraciones que motivaron a las personas a migrar hacia los campos bananeros. Es dar un pequeño aporte a la academia y dar un pequeño aporte también a la historia. Decir que los migrantes externos no es que no fueron importantes en este movimiento de las transnacionales bananeras en la zona norte, no para nada, pero los migrantes internos fueron la base de estas compañías como tal y por eso es que en los años 20, del siglo XX, alcanzan y se convierte, de hecho, la zona norte en lo que se llama la República Bananera. Las migraciones internas en este caso, o las migraciones como tal, es muy difícil trabajarlas por el asunto estadístico, es decir, los censos poblacionales no demuestran las migraciones internas, demuestran el crecimiento poblacional, entonces a partir de ahí hay que buscar otras fuentes y en este caso yo utilicé fuentes eclesiásticas, ¿verdad? La mayoría de las tendencias, porque en realidad el libro es una tendencia, no es una investigación bien estructural, ¿verdad? Para eso se ocupan equipos inter, multitransdisciplinarios para abarcar toda la zona norte. La zona bananera, cuando comenzó a activarse, realmente ilusionó a muchas personas, porque era una zona que se estaba modernizando, que se estaba urbanizando con el capital estadounidense y esto generó muchas emociones y muchas ilusiones en las personas. Y esas personas, miles de personas, por cierto, de Olancho, de Lloro, de Santa Bárbara, de Comayagua, en fin, de todas las regiones del país, se mueven hacia la costa norte con la ilusión de tener una vida mejor en los campos bananeros, mejorar su estilo de vida, tener más comodidades, y eso es lo que los motiva precisamente. Y esto no se aleja del sentir de las personas que emigran en la actualidad. Entonces, por eso yo creo que es un libro muy pertinente para todas las personas, para todos los hondureños, para conectarnos mejor con estas personas que hasta el día de hoy, pues, siguen migrando con la esperanza de buscar un mejor destino. Posteriormente, las mujeres fueron representando un valor significativo de población en las plantaciones bananeras, sobre todo con el aparecimiento de las empacadoras en la década de los 60s del siglo XX. Antes de estos años, las mujeres no tuvieron acceso a ninguna de las secciones de la actividad agrícola bananera. La publicación de este libro, bueno, ya la tenía en mente desde que inicié la maestría. Siempre fue uno de mis propósitos, uno de mis sueños, publicar un libro que sirva a la sociedad hondureña, que dé respuestas al pueblo hondureño, de un hecho histórico como el proceso de las compañías bananeras o la inserción de las compañías bananeras en la zona norte del país. Entonces, es más un proyecto personal de escribir un poco sobre la historia de nuestro país. La historia de nuestro país necesita ser escrita, pero no solo escrita, sino contada de una manera que la gente lo entienda y que la gente también se sienta identificada con lo que uno escribe. El autor mismo es muy sincero, siento yo, en su libro cuando expone cuáles fueron las limitantes que él encontró. Entonces, yo creo que él mismo nos dice en el libro qué líneas deberían de seguir los siguientes investigadores. Precisamente, yo creo que la labor de investigador en el país es bastante complicada porque los archivos y los documentos se presentan bien dispersos. No es como que están reunidos en un solo lugar, sino que están muy dispersos. Y el problema para los investigadores es que no hay financiamiento para que uno pueda andar por esos diferentes archivos recopilando diferentes documentos para poder hacer investigaciones más profundas. En ese sentido, creo que el colega tiene mucha capacidad como investigador y ha quedado plasmada en su libro. Esto me parece bien interesante. Hay un apartado que él llama prensa y migración y en él nos habla de cómo en la prensa precisamente se comenzó a publicar acerca de las oportunidades de trabajo que se abrían en la costa norte. Y aquí lo menciona. La prensa desempeñó un papel importante como sucede en casi todos los contextos. Las compañías bananeras enviaron reclutadores a las zonas del interior del país para movilizar brazos a los campos bananeras. POSAS manifiesta que las empresas bananeras, particularmente las subsidiarias de la United States Company, desplazaban enganchadores por varias partes del país para reclutar asalariados. Esta acción fue unida a los anuncios publicitarios, a los atractivos pagos. Fueron los mecanismos utilizados por las transnacionales para poblar la zona norte y convertir la plantación bananera en su poderío económico con el trabajo de los campesinos de las distintas regiones del país. Hay un apartado que se llama las protestas en la zona norte. Es decir, cómo empezaron a protestar justamente cuando se empieza a dar la crisis, porque la crisis de 1929, a quien afectó fue a los trabajadores, básicamente, porque las compañías no perdían mucho. Las protestas hacia el gobierno por parte de los trabajadores desocupados por la crisis no se hicieron esperar. Este mismo periódico, refiriéndose al diario El Norte, manifestó que obreros sin trabajo lanzaron hojas sueltas, pidiendo al gobierno trate de solucionar las dificultades de las compañías a fin de que haya zafra y demás trabajos por el momento suspensos. Antes de la crisis de 1929, las huelgas ya se habían presentado, pero en este momento se acentuaron en varios campos pananeros y los despidos fueron constantes. Es decir, que a quienes afectaba en realidad todo lo que pasaba por las compañías pananeras eran a los trabajadores, o fueron a los trabajadores. Con mi carguita vengo llegando de allí nomás de Guaruma 2, con mi carreta que van tirando mis cuatro bueyes confiado en Dios. Con mi carguita vengo llegando para venderla aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando mi canto alegre del Bananá. Con mi cargamento pregonando voy el oro verde.